El día en que yo me muera, que me cierren como a pangos No me bailan a llorar, no quiero que lleven flores Y tampoco resantera, que me cierren como a pangos El diámetro y otros más Que me cierren como uno de los emblemas, uno de los temas Que significa mucho para la música del guapango Si no hay dudas, parte de lo que sucede en este evento como este Pues es darle continuidad a esta tradición tan importante de la música del guapango Ahí está uno más de las interpretaciones del trío, cantar o aspecto Que estarán con nosotros todavía un momento más Ya nos hacen algunas sugerencias musicales Entre ellas, el Gerreque, la Azucena y también el ranchero Potosí Tenemos varios avisos importantes Primero, que se pueden mover un neón blanco que está a la entrada de la radio universidad, por favor También la familia Cruz Beltrán manda un saludo para el trío Cantar Huasteco Que los escucha en Guadalajara, les manda un saludo Tenemos por acá más saludos, felicidades y saludos para la familia La familia López Hernández en San Juan, Pizahuapa ¿Tú qué tienes por ahí? La familia López, un saludo para Pestilán Los clientes también escuchamos la sugerencia de ella O la fe tenera dedicada, Mayola Hernández Nos escucha allá en Pestilán Hay más saludos en esta noche Rita se comunica con nosotros desde el Valle Chihuahua Saludos a los que están escuchando Y nos quiere escuchar la malagueña salerosa Bueno, ya veremos los comentarios de la interpretación Más saludos a Gustavo Gutiérrez del municipio de Guadalico Saludos a la familia Gutiérrez aquí en Pachuca Y nos quiere escuchar el Mil Amores Entre otros saludos que tenemos También queremos agradecer a quien es posible que se lleve a cabo este evento Y es la segunda edición que conmemora un aniversario más de Radio Universidad La edición número 11 Así que agradecemos a nuestros patrocinadores Pastelería Cristal Con un saludo para la señora Irma Noble Bravila Lo mismo que ahí en los San Antonio al señor Rafael Gómez Vázquez Pastel Real de Plateros al señor Jaime Soto Carillo Agradecemos a la Dirección de Turismo Municipal de Real del Monte A la Pastelería Marica al señor Enrique Martínez Por supuesto al Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Un saludo muy especial al congador Raviro Mendoza Cano Hemos escuchado por ahí ya el chichincastle Escuchamos también que metieron con guapango ¿Qué más nos van a interpretar? Este es el tema que podemos solicitar con mucho gusto Al buen amigo La Petelera La Petelera Lo dejamos con el tío Cantar Guasteco El aplauso por favor El que la pide la baila, cómo no Dicen que el agua salada tiene varias erupciones Dicen que el agua salada tiene varias erupciones La cosa está comprobada La cosa está comprobada Que mantiene a tiburones Que mantiene a tiburones Que a la sirena encanta Que mantiene a tiburones Que mantiene a tiburones La Sirena de la Valle 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 La Sirena de la Valle